La universidad La universidad Oye, voy a pagarte la universidad, oíte. Quiero que me pases todos esos cursos uno por uno, no te me quemes, eh. Lo más importante en la vida es los estudios. Voy a pagarte la universidad para que no me manques, oíte. Yo vengo de una vez. No te me junte con nadie ni me hables como hombre. Porque esa no me la topa nadie. ¿De acuerdo? Ok. A propósito, ¿dónde queda la universidad? Papi, ahí yo te dije en la Bolívar. Tú dobla por la tiradente y el mundo la va a encantar. No hay problema. No, no te me junte con machito. Que te vaya bien, papi. Cuidate. Se fue mi papá. Entonces ahora yo tengo que aprovechar y un guandolito. Buenas tardes. Buenas. Mala tarde, mala tarde se va. Espérate. ¿Qué fue? Yo vine a jugar contigo. ¿Y con quién? Contigo. Pero, muchachos, tú eras tapaje. Tú estás tapaje. A mí no me hablé así. Tú no sabes que mi papá tuyo no quiere que tú te juntes conmigo. Que no, que fue mi papá que me mandó para acá para que tú me cuides. Lo que sea porque la universidad tú ven y me cuidas y me atiendes. ¿Y mi papá tú te mandó a poner a mí? Sí. Ah, pues sí te mandó a poner a mí, mire. Ahora mismo usted me entra para allá. Cuidado si sale de ahí. Entra para allá. Cuidado si me sale de ahí. ¡Ay! Se me quedó la matrícula. Déjame, déjame acá. ¡Ay! Eh, muchachos. Yuna, Yuna. ¡Yuna! ¡Pero, bueno! ¡Chuta! ¡Fuerte, diablo, es mi muchacha! ¡Chuta! ¡Pero, no! ¡Pasa mi pausa! ¡Pues está cambiándolo acá! ¡Pues está jugando puñal fuera! ¡No, señor! ¡Usted de ahí no me sale hoy! ¡No, no, yo quiero jugar! ¡Pues está jugando! ¡Pues está jugando! ¡Pues está jugando! ¡Pues está jugando para allá! ¡Pues está jugando para acá! ¡Pues está jugando! ¡Pues está jugando! ¡Ay, santa de los encaramosos! ¡Pues ya ven que se gobierna! ¡La tengo ahí metida! ¡Pues está jugando! ¡Esa no es la hija mía! ¿Verdad que no? ¡Sí, esa es la hija suya que la traje ahí! ¡¿Cómo le traje a mi hija?! ¡A mi niña?! ¡Pero usted fue que dijo! ¡¿Qué dije yo qué?! ¡Que yo la trancara! ¡¿Cómo que la trancara?! ¡Mira! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi me trancó! ¡¿Tú quieres hablar en China?! ¡Mentira! ¡Puya que me dijo! ¡¿Usted no sabe que se rompe la topa, Raiden?! ¡¿Qué me dijo?! ¡¿Qué ella le dijo qué?! ¡Venga, hínquese ahí! ¡Hínquese! ¡Que se hínque! ¡No me hagan decir una mala palabra! ¡No está bien! ¡Seña hínque y no se me mueve de ahí! ¡¿Qué fue usted?! ¡Va a su casa! ¡Sí, papi! ¡Chivirica! ¡Sinvergüenza! 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 ¡Vuelve a la universidad! ¡Cuidado de su amanecer que sea niña! ¡No está bien! ¡Está bien usted! ¡Los rabiosos que son! ¡Brillan locos porque yo le pegué una barriga! ¡Miren cómo lo caen! ¡Mira! 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 ¡Aquí usted me llame! Buscándole problemas, uno se viene del campo ¡Mira! 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 ¡Y aquí no hay nada que robaste! ¡Voy a llevar a ti! ¡Yo sé qué uso te voy a dar! ¡Come, come! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no quería que no hay piedras! ¡Sinvergüenza! ¡Como se me paren ahí de mucho los pies! ¡Sinvergüenza! ¿Está feo o qué? Nada. ¿Dónde está mi niña? Que no la veo ahí. Ellos se metieron un hombre ahí de que no encontró nada que robar y se la llevó a ella. ¿A mi hija? Sí, a la hija suya. ¿Y por qué usted no hizo nada? Un hombre ricao le voy a quedar atrás lo que no corría.